que su amigo tis aquí muy bienvenidos a mi nuevo mi canal donde hoy te diré cual mando es el mejor para el 2021 no solamente para forma sino que para cualquier juego competitivo pero antes de comenzar a crear la gran sorpresa que ya tenemos código de creador mi ghostis así que vayan directamente a la tienda y escriban muy ghost así que ya saben para apoyar el canal de verdad que se lo desearía un montón próximamente vendrán partidas privadas solamente para los seguidores y suscriptores así que van a venir premios y muchas cosas más pero para saber todo lo que viene últimamente suscríbanse a mi canal y si les gusta mi contenido denle un fuerte like así que ¡comencemos! y para comenzar mi ghostis aquí les presento lo que es el DualShock de la playstation 4 la verdad que es un tremendo control ya que muchos programas lo utilizan de manera competitiva y aquí les dejaré como pueden utilizarlo con solamente agregarle dos elementos para que ustedes se vayan a unos verdaderos pro gamer así que comenzamos con el primero que va control freak galaxy que para mí son uno de los mejores de toda la gama de control freak aquí podemos ver cómo se ve morado y esto lo que es lo que me encanta más lo que es el relieve que nos proporciona para un mejor agarre y aquí nos facilita lo que era la puntería y todo esto aquí podemos ver una vez lo que es el tamaño de este comparado al otro que tenemos por acá te voy a mostrar aquí tenemos lo que ven aquí pero no lo que es un poco más pequeño el otro que es más alto es para lo que es la puntería y el otro que más pequeño es para todo no muy importante para lo que es el movimiento al caminar ok aquí vamos a instalarlo lo que es el más grande ok vamos a instalarlo rapidito por acá es muy fácil instalar un poco eso de verdad que es muy importante y acá vamos por el otro que es para caminar ok el más alto recuerden que es para puntería aquí podemos ver cómo quedaría adaptado al control la verdad que es muy bonito como queda la hora también y también que es nos brindará algo muy importante que la puntería y la flexibilidad que nos proporciona la altura para la puntería al dedo ok así que comencemos con el otro elemento el último elemento tenemos nada menos que los dos botones traseros que irán incorporados de nuestro dualshock la verdad que es muy importante que es de manera oficial este elemento de la playstation ya que nos brindará una mejor garantía de que nos brindará una mejor experiencia y como pueden ver esto esto no es nada la verdad que es muy fácil adaptar lo van a ver vamos a ponerlo por aquí rapidito un momento un momentito vamos a ponerlo aquí como pueden ver aquí rapidito esto se instala de una vez en lo que son en los audífonos ok así que ya saben esta pieza que va por aquí vamos a ponerlo por acá en los audífonos van a ver que es de manera muy fácil vamos a ponerlo por acá porque ahí entró bien vamos a ver como pueden ver así quedaría de una vez lo que es el control pro gamer de manera muy económica que solamente está gastando 50 dólares y te brindará los botones traseros un mejor agarre en los joysticks y ya es muy bueno la verdad gente y aquí podemos ver la parte trasera lo que es el control aquí ven una pantalla digital que nos brindará tres opciones de manera que podemos utilizar diferentes juegos aquí como pueden ver el primero para mí es el de Fortnite que es para brincar y reconstruir y acá podemos ver lo que es el control ya finalizado con los dos elementos que le incorpore de lo que son el control free galaxy y lo que son los dos botones traseros de la playstation abajo en la descripción les dejaré los links para que ustedes puedan comprar en amazon ya que están a un buen precio la verdad en un total se gastarían solamente 40 ya que en otros controles pro gamer se gastarían 300 dólares así que para mí es una buena precio calidad es lo mejor ahorita mismo en control gente así que espero que les guste así que vámonos a unos ejemplos de gameplay vamos si en efecto en efecto gente lo tenemos aquí ajo 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 buena tú dices que me vas a ver tú dices que me vas a ver ¡Vamos gente! ¡Vamos! 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 Ok, ok ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Lo siento amigo! ¡Lo siento! Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo ¡Vamos! ¡Ahí! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio muchacho! ¡Vamos! 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 ¡En serio! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Ay, amigo! 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 ¡Ay, amigo!